¡Suscríbete! En el último episodio descubrimos a dos personajes misteriosos que estaban buscando a algo o a alguien mientras Eli y Tina iban a hacer la ruta del bacalao. Vamos a seguir dándolo todo. Vamos que no vamos. Vamos que no vamos. Vamos que no vamos. 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 Por favor. Vamos. No. No. La. ¡Joder! Otros chasqueadores. Vamos allá. No hagas ni un ruido. Mejor que no me lo rompe. No me lo rompe. Se acceder a loco. Fecha que no me lo rompe. Mejor que no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Gracias. Pues va a ser que no. Vamos allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Por aquí! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! 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 Que me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Zedra… No se, no veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. Joel y él hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien. Sí, a esto sirve. Buen trabajo. Sí, a esto sirve. 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 No lo sé. Sí, a esto sirve. 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 Sí. Sí, a esto sirve. Sí, a esto sirve. Sí, a esto sirve. Sí. Sí, a esto sirve. Sí, a esto sirve. Sí, a esto sirve. Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¿Cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo? ¡No, no, no, no... Así... ¡No, no, 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 no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Terminado... ¡Sí, me cer doyén Argentina, ¿Vamos, no, 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 no... ¡Todos adentro! ¡Vaya, qué susto! ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es. A solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. Actuáis como si no os conociérais. Bueno. Os conocen. Ahí va. Ojo, ojo. Buah, la ha reventado la pierna. ¡Soltadme! ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabaste una vez? Haced un tourniquet. ¡Vamos! ¡No te muevas, joder! ¡Puta! ¡Mierda! Apartaos. Apartaos. ¡Mierda! Eres un viejo estúpido No podrás salir por patas Dios ¡Joel! ¡Tommy! Oh, mierda ¿Cómo voy a bajar? Vale Vamos Espero que estés bien ¡Joel! ¡Tommy! Estás bien, estás bien Ahí está ¡Joel! ¡Tommy! ¿Dónde viene eso? 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 ¡Joel! Mierda Joder No, 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 no. ¡Que no se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? ¡Salgamos de aquí antes de que vengan todos! Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. ¡Juel! ¡Levanta! ¡Joder, levanta! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Pobre, te tengo! ¡Hoy mataré, joder! ¡No! 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 ¡No lo he hecho nada más! ¡No lo que estoy a matar! ¡No! 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 No, 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 no. Lo siento. ¡Jessie! ¡Están aquí abajo! No. No. No, 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 no. Hola. Oye. ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Me siento? Adelante. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien, Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría. No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponía en sus parches. Y si eran chaquetas robadas. ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrán prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Vale. 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 Gracias. Es tremendo. Gracias. Quiero pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo. Vale. Bueno pues con este terrible suceso vamos a dejarlo aquí. En el siguiente episodio más y mejor. Y como ya sabéis todos los capítulos suben al canal de YouTube de SernaK88. De no saberlas a partir de las 7 de la tarde. Dale like y suscribiros en YouTube. Y como siempre decimos para terminar. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido aquí estoy. Si no te gusta mi canto como he venido. Me voy. Nos vamos. Pero volveremos. Adiós. 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 Adiós.